¿Qué pasa con la pobreza? Son los jóvenes y sobre todo los menores. Ainhoa Rodríguez, que me acompaña aquí a mi derecha, es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, especialista universitaria en investigación participativa, experta en menores en riego social, es doctora por la Universidad de Granada en el programa Globalización, Multiculturalismo y Exclusión Social. Desarrollo, trabajo social, políticas sociales, migraciones, es todo el trabajo en distinto ámbito del trabajo de investigación en los que ha participado. Desde 2003, trabaja en el Observatorio de la Infancia de Andalucía, que es un observatorio que está adscrito a la Escuela Andaluza de Salud Pública, de aquí en Granada, investigando la línea de menores en riego o en desventaja social. Generalmente, en todos los temas relacionados con migraciones, pobreza, desigualdades económicas, en la infancia y en la adolescencia. Desde 2011, profesora asocia al Departamento de Sociología de la Universidad de Granada y enseña metodologías de investigación social. Y actualmente está coordinando el proyecto Análisis de la situación de la pobreza de la infancia en Andalucía, que es un programa que está de investigación financiado por la Consejería de Igualdad y Política Social de la Junta. Como decía, hablando antes de entrar, nos encontramos con unas situaciones que, en lenguaje, es muy importante y tachamos así en general, de familias en riego de exclusión. Cuando muchas de las familias con las que trabajamos seguramente no tienen ningún riego de exclusión, lo que tienen es una situación de vulnerabilidad económica, porque incluso, tal como está la cosa, aunque estén trabajando, los sueldos son tan bajos que cuando pagan la luz o el agua, si tienen hipoteca, si ganan 800 euros, no tienen para comer. Entonces nos encontramos con muchas situaciones de vulnerabilidad económica, donde los primeros que pagan el pato, entre comillas, de esa vulnerabilidad, son los menores. Y deben ser un colectivo prioritario en la intervención social. Yo le doy la palabra ya a Innova y luego continuamos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado, gracias a la Diputación, gracias en particular a Jesús Gómez, por haber hecho el contacto y porque es compañero en otros lugares. En primer lugar, me imagino que todos ustedes sabréis que es el Observatorio de la Infancia en Andalucía, pero por si acaso creo que es conveniente recordar el Observatorio de la Infancia en Andalucía es un órgano consultivo y también de propuesta escrita a la Dirección General de Infancia y Familias de la Junta de Andalucía. Es un instrumento de la Administración andaluza que tiene el objetivo de la producción de conocimiento en materia de infancia y adolescencia y también la gestión de conocimiento. Trabajamos tres o cuatro áreas principales, un área de investigación en la que yo normalmente me ascribo. Tenemos un área de formación, formamos a profesionales que intervienen con niños y niñas o adolescentes en distintas áreas, en servicios sociales comunitarios, en sistemas de protección de menores, en educación, en sanidad de vez en cuando. Y digamos que tenemos también un área de documentación y de gestión del conocimiento, más posible una biblioteca web virtual que podéis acceder desde la página web del Observatorio que creo que os puede interesar en algunas temáticas en particular que estéis trabajando o problemáticas que os encontréis en vuestro día a día. Tenemos un área también de comunicación, de difusión, de divulgación, de actividades materiales, libros o monografías. Digamos que nuestro propósito, nuestra vocación sería servir de instrumento, de ayuda a la mejor toma de decisiones políticas en materia de infancia y adolescencia. Trabajamos distintos temas y el tema que hoy nos reúne, como sabéis, es el tema de la pobreza en la infancia y digamos que la estructura que yo había preparado para la conferencia de hoy, que si queréis podemos transformarla o me gustaría también escucharos a vosotras y a vosotros, pues puesto que sois la gente que está ahí, digamos, de día a día en los pueblos, viendo las realidades, nosotros estamos, bueno, sí, hacemos trabajo de campo y tenemos contacto con la realidad, pero trabajamos un trabajo más, pues bueno, de investigación, ya sabéis. En primer lugar, me gustaría presentar los indicadores más generalizados o generales que se suelen emplear para hablar de la pobreza y de la exclusión en la infancia o en la adolescencia. Creo que esto es interesante, o al menos a mí me lo parece, porque no sé si habéis tenido la sensación cuando leéis en prensa o cuando veis algún informe de UNICEF o de DUPO o de Children, que hay un poco de baile de cifras en relación a qué porcentaje de niños en Andalucía o están en situación de pobreza y bueno, creo que aquí os puedo orientar un poquito si os habéis vivido esta inquietud, esta sensación. Bueno, una vez que, digamos, presentamos las principales cifras y una especie de foto más o menos fija, porque la mayoría de las gráficas que os traigo son evoluciones durante el periodo de la última década, desde el año 2005 a 2015 o 2008 a 2015, los últimos datos publicados son de 2015 a 2016, que se saldrán en abril, espero, sin más o menos. Normalmente trabajamos con la encuesta de condiciones de vida. Esto, digamos, como cualquier encuesta, pues tiene sus limitaciones y aquí, pues igual no quiero generaros una expectativa que, igual no sé qué expectativa teníais cuando habéis venido aquí, ¿no?, pero con respecto a esta conferencia, pero sí quiero, bueno, ser honesta y deciros que la encuesta de condiciones de vida, aunque tiene una buena submuestra a nivel andaluz, poder hacer asunciones de porcentajes, sea a nivel de provincia de Granada o a más allá municipales, no es posible, digamos, por el tamaño inmuestral. Por lo tanto, podemos intentar hacer estimaciones, bueno, pues si en Andalucía se comporta así, la pobreza o la exclusión, en Granada podríamos pensar que se comporta de manera similar o un poquito menos, un poquito más, pero, bueno, en el fondo, lo que os quiero decir es que la estadística puede ser un apoyo, una herramienta, pero no es algo tampoco que, en fin, la verdad absoluta. Vamos a trabajar o vamos a ver cómo ha aceptado el periodo de crisis económica a la pobreza y a la exclusión en la infancia. El papel, un poquito el papel de las políticas públicas a la hora de reducir la pobreza infantil, los efectos de la pobreza y de la desigualdad económica, no solo pobreza y exclusión en la infancia, las desigualdades son claves, ¿no? En el bienestar y en la salud de la infancia, ¿qué indicadores a nivel de la Unión Europea correlacionan indicadores de bienestar o de salud con la pobreza y la desigualdad de la infancia? Enfoque, vamos a presentar mínimamente lo que sería un enfoque integral de análisis o de abordaje de la pobreza en la infancia y, si os apetece, si da tiempo, os presento algunas frases literales de niños y niñas que estamos haciendo ahora un trabajo de campo de tipo cualitativo, entrevistas a familias, a grupos, entrevistas grupales con niños y con niñas de distintas provincias andaluzas y, en este caso, os presentaría algunas frases de niños y niñas de aquí, de Granada, de la zona norte. Y, por último, esbozar o citar algunos trabajos que estamos llevando a cabo desde el observatorio y desde la Escuela de Nota de Salud Pública con otros tipos de infancias que no están visibilizadas en la encuesta de condiciones de vida o en las cifras que encontraréis en prensa o en informes. Estas infancias... bueno, ya hablaremos a continuación. Lo que tenéis en pantalla, digamos, sería una serie de notas que me sirven para poder matizar todos los datos que encontramos, ¿no?, en relación a la pobreza y la infancia. Por un lado, en el margen superior izquierdo tenéis una representación, una figura que mostraría cómo se construye esto que se llama riesgo de pobreza o pobreza relativa y también riesgo de pobreza grave o pobreza grave a nivel estadístico o metodológico. O sea, si situamos la renta mediana, normalmente, cuando hablamos de riesgo de pobreza, la mayoría de las instituciones, Eurostat, lo que publicamos en España, estamos hablando de marcar un umbral de ingresos a partir del cual, o sea, si cobras menos de esto, vas a ser considerado que estás en situación de riesgo de pobreza, ya sea relativa o grave, ¿no? El umbral, normalmente, que empleamos es el 60% de la mediana, podría ser el 60% de la media. Bueno, otras instituciones como Innochen y el Instituto de Investigación de UNICEF en Florencia utilizan el 60% de la media, pero bueno, esto va a partir de 4, ¿no? A medida que va de cuanto más amarillo, claro, la correlación va a ser media-baja, cuando sea un amarillo huevo será media-alta, una naranja ya será alta y una roja ya será muy alta, de 7 a 0,99, ¿no? Bueno, sí. Como podéis ver, la esperanza de vida al nacer correlaciona con los cuatro indicadores de pobreza y en especial con la privación material severa, digamos, con esa pobreza, pues, digamos, más material o más sufrible, ¿no? Si hablamos de las tasas de mortalidad en personas menores de 16 años, en mortalidad general, no solo correlacionan con todos los indicadores de pobreza, en especial con privación material de nuevo, sino también con los indicadores de desigualdad económica, es decir, en los países con mayores desigualdades económicas internas, se producen también mayores tasas de mortalidad infantil, bueno, de 0 a 15 años. Si hablamos de mortalidad por accidentes en este colectivo de 0 a 15 años, de nuevo encontramos que en los países donde hay mayores tasas de pobreza también se producen mayores accidentes infantiles, ¿no? En esto estamos hablando de la Unión Europea. Si hablamos de las tasas de fertilidad adolescente, y esto creo que todos sabemos, no sé, no sé, bueno, en vuestra experiencia profesional, pero es algo como que resulta bastante fácil de ver a nivel intuitivo en Andalucía, ¿no? O sea, en qué barrios hay más embarazos adolescentes, en qué condiciones económicas hay en esos barrios, y demás, o en esos pueblos, ¿no? Y la tasa de fertilidad adolescente también correlaciona de manera positiva con todos los indicadores que tenemos aquí en la tabla tanto de pobreza como de desigualdad en los países más desiguales, hay mayor porcentaje de embarazos adolescentes, ¿no? Nacidos con bajo peso al nacer, aquí solamente correlaciona con la pobreza relativa, bueno, no quiero comentar más, carencias alimentarias en frutas, en verduras, en proteínas, o incluso hacinamiento, bueno, como era de esperar, digamos, en sociedades o en países más pobres, es más probable que haya este tipo de carencias, lógicamente, ¿no? En el caso del hacinamiento también correlaciona con las desigualdades económicas. Si hablamos de esto que, de este sector de adolescentes que, mal llamados, ninis, ¿no? O espero que ya se haya pasado de mal la palabra, que es ese porcentaje de personas que ni estudian ni trabajan, ¿no? De 15, 19 años, como veis, la correlación es más fuerte con las desigualdades económicas que con la pobreza en sí, o con la pobreza relativa, que se parece más a esta medición de las desigualdades que la pobreza grave, ¿no? En cuanto a la edad media de abandono del hogar familiar de los chicos y de las chicas, sabemos que en España somos uno de los países donde más tarde se sale del lío familiar. De nuevo, correlacionan con, más en el caso de chicos, con un poco mayor intensidad, con los indicadores de pobreza. Si hablamos de chicos y chicas de 15 años víctimas de bullying, parece haber una correlación también, sobre todo en el caso de chicos, con los indicadores de desigualdad económica. O sea, de alguna manera encontramos resultados similares con matizaciones a los que encontraban en su momento, pues, Wilkinson y Piquet a otro nivel, a un nivel más mundial, ¿no? Bueno, en cuanto a la privación alimentaria, este es un tema un poquito complejo. De hecho, si os metéis en la página del Instituto de Estadística de Andalucía, no vais a encontrar ya los indicadores del porcentaje de niños y niñas que no pueden comer proteínas una vez cada dos días. No sé si porque realmente la muestra está pequeña para, en este caso, que tienen dudas sobre la representatividad. Lo que siempre debemos hablar es, basándonos en la encuesta de presupuestos familiares, lo que ha sido la variación del gasto medio por hogares en alimentación o en bebidas no alcohólicas. En este caso estamos comparando 2006 con 2011. La reducción de gasto en alimentos, como veis, en el caso de las parejas con tres o más hijos, alcanza prácticamente el 9% menos de gasto en esta partida que consideramos todo mundo básica. Esta sería la evolución del porcentaje de hogares con hijos dependientes que no pueden permitir una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días en España y también de nuevo las familias monoparentales en general han sido las que en los años 2010-2011-2012 han presentado mayor riesgo de no poder permitirse esta alimentación de proteínas. Lo que sí está más claro es el tema de la… bueno, en nuestro país afortunadamente yo considero que habrá casos de desnutrición, pero serán muy, muy excepcionales y minoritarios, lo que sí hay casos más comunes de malnutrición y de hecho, y relacionados con los ingresos económicos. De hecho, esto es una tabla realizada a partir de la encuesta nacional de salud en la que observamos cómo se distribuye la interna de masa corporal en función de la clase social, ¿sí? Y encontramos, por ejemplo, que los mayores porcentajes de sobrepeso están en la clase social muy baja y los mayores porcentajes de obesidad se encuentran en la clase baja. Sin embargo, pues los porcentajes mayores de peso insuficiente, paradójicamente o no tanto, si ya entramos a hablar en otras cuestiones que igual se salen de esta temática, se encuentran en la clase muy alta o en la media alta, ¿no? Y el porcentaje más bajo de normo peso o de peso normal, ¿no? Se encuentra el más bajo en la clase muy baja. Por lo tanto, bueno, podemos encontrar una asociación entre sobrepeso y obesidad y, bueno, clases bajas. Esto sobre todo aparece en el caso de las chicas gitanas, ¿no? Bueno, como os decía, la influencia de la pobreza en la salud o en el bienestar, por supuesto, está mediatizada por las posibilidades de acceso que tengan las familias en situación de vulnerabilidad o de exclusión, ¿no? De acceso a recursos que les permitan tomar las mejores decisiones para sus hijos y sus hijas, ¿no? Contar con apoyo en la crianza, con atención pediátrica, con educación de calidad, etc. Los efectos de la pobreza y de la exclusión no se reproducen de manera determinista. O sea, aunque yo he hablado de esta transmisión intergeneracional de la pobreza, esto solo son probabilidades estadísticas, evidentemente, tenemos que aspirar a poder salir de este círculo vicioso, de esta pescadilla que se muere la cola, aunque yo sé que es difícil y más, bueno, vosotras y vosotros que lo veréis en vuestro trabajo diario, ¿no? Para ello es clave también, como estudiosos de la temática, el análisis de los significados que los niños y las niñas le dan a sus vivencias, ¿no? ¿Sí? Y ahora os comento esto un poco más. La creación también de experiencias que fomenten la resiliencia, ¿no? Que activen la utilización de fuerzas motivacionales que motiven tanto a nivel grupal como a nivel individual, ¿no? Por favor no vayamos a individualizar la resiliencia, ¿no? La resiliencia es algo colectivo, comunitario, ¿no? Y que contribuyan a generar esto tan bonito que se llama resiliencia, ¿no? En la infancia y en la adolescencia. Abogamos por un enfoque integral de la pobreza en la infancia, un enfoque que tenga en cuenta las experiencias de los niños y las niñas, ¿no? Y que examinen lo que tienen, lo que pueden hacer con lo que tienen y cómo piensan en ello, ¿no? En lo que tienen y lo que pueden hacer con ello. Este enfoque, las principales contribuciones de este enfoque son por un lado que considera a los niños y niñas como agentes activos, no son sujetos pasivos, dependientes económicamente, aunque en esta sociedad lo son, ¿no? Pero tienen su capacidad de agencia, de actuación, de tomar decisiones, de transformar la cultura y la sociedad a su humildad. Es un enfoque que contribuye a dar una visión positiva también de la infancia y de la adolescencia en situación de pobreza o exclusión que evita la estigmatización de los niños y niñas como la etiquetación como pobres, ¿no? Y también pretende la integración de perspectivas relacionales, subjetivas con la dimensión material de la pobreza. Hasta ahora lo que hemos visto es esa dimensión económica y material de la pobreza, muy tomográficas, ¿no? Pero sí estaría bien acercarnos a estos niños y a estas niñas, preguntarles, bueno, cómo se siente, cómo lo viven, qué opinan de esta situación, qué se puede hacer para cambiar esta situación y demás. Y en ello estamos ahora mismo en un proceso de trabajo de campo, todavía no hemos terminado el informe, por lo tanto, lo que os voy a presentar aquí son algunas frases literales de un grupo que hicimos en la zona norte de Granada con niños y niñas. Bueno, os va a sorprender, a mí me sorprende, bueno, me sorprendo relativamente, a nadie le gusta autocalificarse o autoreconocerse como pobre o como situación de exclusión, lógicamente, y ellos mismos siempre, pues también mirar a quienes están peor, ¿no? Estos son chicos y chicas de 10 a 13 años del Centro de Sociedades Sociales Comunitarios Norte y, bueno, algunas de sus frases son estas. Bueno, pues los niños es que están en crisis, para los reyes no se les puede comprar nada, bueno, esto se hizo en diciembre, pues algunas referencias, lógicamente, a la temática, ¿no? Hombre, se podrían comprar una hamburguesa en un burguer, pero no se pueden comprar nada por los reyes. Bueno, algo sí, pero no tanto, ¿no? O sea, en fin, ¿qué tipo de pobreza estamos hablando aquí, no? También se portarían mal, esto es importante, ¿no? O sea, lo que supone la frustración de ver que los demás tienen y yo no, ¿no? O sea, las desigualdades otra vez, ¿no? Porque están acostumbrados a ver niños que sacan el balón y ellos no tienen nada y cuando quieren hacer algo, pues no podrán hacerlo. Y si quieren hacerlo, tendrán que hacerlo con algo de la basura. Bueno, ya interviene un recurso, por lo menos. Les pregunto, ¿qué creéis que algunos niños o algunas niñas tienen más posibilidades o más probabilidades que otros de ser pobres? Y rápidamente, pues, contestan esto, ¿no? En otros lugares no me ha sucedido, ¿no? En otras provincias. Sí, los que vienen a este país, los inmigrantes tienen menos porque se cambian de país y por ser inmigrantes no se dan dinero, no tienen papeles, se tienen que casar con una española, sino los payos los echan de aquí, ¿no? Los que tienen, por ejemplo, cazas se las quitan, se las dan a los españoles por ser inmigrantes, están hablando de desahucios, ¿no? Por no pagar nada. ¿Creéis que los gitanos tienen más posibilidades de ser pobres que los payos? Dicen, no, es la misma igualdad, solo que los gitanos, algunos gitanos vivimos de otra forma. Los payos son más lujosos, dicen, ¿no? Porque los gitanos nos apañamos con todo, pero no. Algunos gitanos, como no tienen dinero, ponen chapas en un cortijo en el campo y ponen la chatarra en una parte, se hacen casas con tablas. Están hablando de los gitanos rumanos. Dicen, yo me tengo un año en un colegio que había cerca y había muchos rumanines que tenían muy poco dinero. Tenían muy poco dinero y los apuntaban a esa escuela, porque yo qué sé, pero yo los conocía. Y cuando ahora los veo, siempre están tristes, aparcando coches con sus padres, se van a trabajar, se van a limpiar a los barrios, les dan cosas, limpian las casas. De nuevo ven, digamos, quiénes están peor que ellos. O sea, ellos no se auto-identifican, bueno, o sea, saben que no son ricos, pero tampoco se consideran demasiado pobres, ¿no? O no les expresan. Cuando nuestro amado padre no os puede dar algo que necesitáis, que queréis o que tenéis muchas ganas, ¿qué hacéis? ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando puedes conseguir algo? Pues plantean asumirlo, dicen, pues yo me enfado, ¿no? Y no sé, pues si no, pues ahorro, ahorro la paga que me dan, que me dan tres euros, pues lo ahorro y así hasta que llegue aquí y me lo compro. Pues si no, me lo asumo y punto final. Bueno, aquí hay una intervención de su educadora también diciendo, bueno, por favor, aquí se enfadan más de lo que dicen, ¿no? O sea, tienen sus estrategias de pelear o de luchar con sus padres para intentar conseguir, ¿no? Que haya un reparto que les convenga mejor, ¿no? De las casas. Sí. Y luego también habla mucho de este planteamiento del desprecio a las personas pobres, ¿no? Por ejemplo, que los pobres se sienten mal porque cuando ven, por ejemplo, en el centro, en el centro de Granada, ¿no? Que hay mucha gente, hay muchos turistas y también hay muchos pobres. Entonces ellos se ven como despreciados, como que ellos en este mundo no valen, que valen solo los que tienen dinero. Y esto no es así. Hacen referencia a esta cuestión de la estigmatización. Luego, preguntándome, bueno, cuáles son las estrategias de, bueno, no sé si de supervivencia, no sé si igual es la palabra, ¿no? Pero las estrategias para poder obtener ingresos o mantenerse en condiciones más o menos dignas dentro de las dificultades económicas, pues plantean cuestiones como la venta de juguetes o de aparatos tecnológicos que tienen en Wallapop, ¿no? En aplicaciones de venta de segunda mano. Cuando no hay dinero, pues las cosas que no usamos, por ejemplo, la Play, que ya no uso yo, o los móviles, los vendemos y conseguimos dinero y lo gastamos en lo necesario. Mi tía antes no trabajaba, entonces veía un hombre con muchos alimentos. Venía un hombre con muchos alimentos de una iglesia, ¿no? Garbanzos, lentejas y todo esto, y se los daba. Entonces, pues mi tía lo repartía con mi abuela, con mi madre y así, pues, comíamos, ¿no? Esa solidaridad, ese reparto de la asistencia, de la ayuda, ¿no? ¿Cómo creéis, le pregunto, que se puede ayudar a los niños y a las niñas que lo están pasando peor, no? Entonces plantean cuestiones como donar ropa, cuestiones como recaudar dinero, incluso reunirse y organizar unas comidas, comedores populares. Plantean cuestiones como hacer una especie de lotería, ¿no? De todo el mundo poner dinero y a quien le toque, una lotería de pobres, y a quien le toque, pues esa persona, bueno, va a poder salir de la pobreza, aunque a veces todos vamos a seguir siendo igual de pobres un poquito más, pero no se va a notar, ¿no? Y es una cuestión a la que me ha llamado mucho la atención y que me parece, no sé, me quiebra un poco emocionalmente, que es esta cuestión, esta frase que dice, ya, sí, ya si los pobres no se tendrían que sentir mal, ya no se tendrían que reír de ellos, ya se podrían meter en casa, ya no cogerían cosas de la basura, ya serían personas, es muy fuerte, serían personas, lo insiste, ¿no? Y serían más personas, se conocerían más, podrían ir a la feria, ver la Champions, podrían comprarse ropa en la Play 4, en la FIFA 17, bueno, esto es un niño, evidentemente, ¿no? Que está hablando aquí, ¿no? En fin. Bueno, ya para ir terminando, esta es una metáfora que solemos utilizar en salud pública a la hora de plantear propuestas de intervenciones en función de si queremos intervenir en la raíz o en la causa de los problemas, si queremos intervenir en las consecuencias, o sea, en el nacimiento del río, o sea, sería como un río, nacimiento sería, si queremos intervenir, entonces tenemos que plantear cambiar, pues las reglas de distribución de la riqueza o de acceso a la riqueza, también las prioridades del gasto público, ¿no? Y a la raíz un poco de los problemas. Si queremos o podemos, ¿no? Porque a veces queremos pero no podemos intervenir en el curso alto del río, podríamos pensar en intervenciones para aumentar oportunidades de empleo, o abolir el empleo precario, prevenir fracaso o abandono escolar, la pobreza, etc. Si nos planteamos intervenciones para el curso medio del río, podríamos plantearnos intervenciones en el sentido de fomentar la cohesión social, el asociacionismo, la participación ciudadana, comunitaria, garantizar una vivienda de calidad, formación de hábitos, bueno, saludables entre colectivos desfavorecidos, o si ya hablamos del tramo final del río, pues tratar de limitar estas barreras de acceso que a veces son visibles y a veces son invisibles, porque parece que en derecho existen, pero no siempre, ¿no? De acceso a servicios y a recursos de todo tipo, ¿no? Vuestros, sanitarios, y también pues mejorar los cuidados entre estos colectivos. En fin, ya por último, simplemente comentaros, por si alguien está interesado, podéis escribirme o escribir al observatorio de la infancia y estamos encantados, encantadas de poderos ayudar si así os apetece. Hemos visto datos, sobre todo, de la encuesta de condiciones de vida, aquí no entran, o sea, no se visibilizan otras infancias, ¿por qué? Porque son encuestas a hogares y porque, por ejemplo, no se pregunta si la población gitana o no gitana, no vamos a poder ver que sobre representación de población gitana hay en situación de pobreza, por ejemplo, en la infancia, pero sí estamos trabajando en estos ámbitos, bueno, en pobreza infantil estamos tratando de impulsar convenios de explotación de registros y de bases de datos con otras consejerías, con otras instituciones, con diputaciones y demás. A nivel de niños y niñas que están en el sistema de protección de menores que tampoco salen en la encuesta de condiciones de vida y también son chavales que están pasándolo mal, no solo con un 90, pues estamos trabajando en un proyecto de participación de la infancia en estos centros. Con los niños y niñas migrantes, y en concreto con los migrantes no acompañados, ya sea en situación de calle o en centros de protección de menores o en situación de economía sumergida, pues también estamos haciendo labores de investigación y de formación. Con niñas víctimas de trata estamos trabajando más a nivel de sensibilización y de formación, sobre todo, formación de profesionales, y últimamente hemos participado en varios proyectos europeos de formación de profesionales sanitarios o del ámbito sanitario en general para atender a los nuevos flujos migratorios de población refugiada, solicitante de asilo, nuevos migrantes, gente que viene del Mediterráneo por la parte de Grecia, de Italia y demás. Y aquí tenéis en pantalla algunos informes donde podréis encontrar, todo esto está en la página web del observatorio, donde podréis encontrar los datos que os he comentado y otros datos sobre pobreza. Colaboramos todos los años en el capítulo de datos estadísticos del informe anual de Defensa del Menor de Andalucía, y tenemos un subapartado también de esta temática. Y hasta aquí, muchas gracias, y bueno, espero que os toca hablar a vosotros. Gracias a vosotros.